de los costados. Es un monstruo que abarca todo este hombre. Sí, porque una de las líneas de investigación periodística, la que habíamos citado en su momento, firmada por Ronan Farrow, hijo de Woody Allen y Mia Farrow, periodista de investigación en la revista New Yorker, prestigiosísima, ahora se amplía. Después de 10 meses, Farrow estuvo investigando todo lo que tiene que ver con una especie de ejército de espías contratados y pagados, muy bien pagados, estamos hablando de un tipo repoderoso, muy millonario, por Harvey Weinstein, para indagar acerca de qué sabían, qué podían decir de él y cómo pagar el silencio de todas las mujeres a las que había acosado o abusado o violado, según algunas denuncias. Estamos hablando siempre de las denuncias, porque todavía no hay nada probado, son cosas que dicen decenas de mujeres contra él. Escuchémoslo, vale la pena. Esto es lo que anticipaba en el late show de Stephen Colbert, otro estupendo periodista, Ronan Farrow, de esta investigación ya publicada. Mirá, a ver. The thing that was striking to me, too, is there was this particularly ugly and powerful machine aimed at securing silence, but also there's a whole range of reasons why sexual assault survivors don't come forward in every walk of life, you know, whether it's a woman in a blue collar job or a woman in Hollywood, there are the same profoundly personal reasons why it is sometimes almost impossible to come forward. You know, they fear career repercussions, they fear what their families will think, and one of the things that was most inspiring to me is after hearing about this wall of friends and loved ones saying, don't talk, hearing about the exceptions and how powerful those were, I think there's much more to be said about just how far that went. And that's not just Hollywood, Stephen, that's people with power and money in this country and the way they wield it in every industry. Well, this is not the first powerful Hollywood man that you have talked about sexually abusing people. You have talked about Woody Allen for years. And those accusations, as far as I can tell, and I don't know Mr. Allen, but have been like pennies against a battleship. Nothing. There's been no effect. A battleship that has been in therapy for many, many years. Okay. Woody Allen has denied these allegations. Denied, not convicted. Sexual assault was an issue that had touched my family, you know? Um, I understood over time the importance of confronting it honestly and the importance of tough, meticulous reporting in exposing these kinds of crimes. And it was a long process of my realizing, you know, no, the fact that she wants to speak is something important ethically. And I, as a reporter, too, you know, whether you're looking at Bill Cosby or Roger Ailes or Harvey Weinstein, have to get tougher. We all have to get tougher. Thank you so much for being here. I look forward to the next... Es muy impresionante esta entrevista porque además no es cualquier periodista. No, no es cualquier periodista. Es el hijo de Woody Allen. Es el hermano que defendió a Dylan, la hermana que acusó a Woody Allen de haber abusado de ella cuando era una nenita. Tapa, columna en primera persona en el New York Times. Y él es el que se mantuvo, obviamente, también del lado de su madre, de Mia Farrow. La sacó Woody Allen. Él dice... En otra época. Sí, sí. En otra época. Sí, bueno, y además son cosas que realmente la justicia no... que no se han probado, ¿no? Pero él trata de dejar bien claro que no fue una motivación personal la que lo yo... Que esto es un... Un trabajo. Y que le encargaron, que le encargaron, le dijeron, che, investiga esto, hagamos una nota sobre esto. Y él se encargó... Claro, tal vez él tiene una sensibilidad distinta para abordar estos casos porque los vivió, como él dijo, yo soy una familia que vive voces sexuales. Entonces, bueno, hay una sensibilidad distinta incluso a la hora de hablar con las víctimas, de pedirles el testimonio. Que probablemente la tuvo en cuenta el editor que le encargó el trabajo, que sabía que él lo iba a encarar con una sensibilidad especial. De todas formas, todo lo que ahí anticipaba ya se publicó en la revista New Yorker y es realmente impresionante. Hay dos grandes agencias de investigadores, detectives, detectives, y algunos de los cuales utilizaban unos métodos, me parece, particularmente perversos. Como, por ejemplo, para entrevistarse con Rose McGowan, la primera denunciante de todo esto, de lo que tiene que ver, siempre estamos hablando de Harvey Weinstein. Se hacía pasar, era una mujer, se hacía pasar por defensora de los derechos de las mujeres. ¡Ay, Dios! Y le decía que quería tomarse un café con ella para charlar de, como si estuviera, como si fuera una... Empatizaba para que las chicas contaran y decir, ojo que está habla, ojo que está no... Y esa información se la trasladaban a su cliente, que era el señor Harvey Weinstein, que pagaba como 200 mil dólares por cada una de esas entrevistas. Qué doloroso que una mujer haga semejante... Trabajos. Semejante trabajo, ¿no? O sea, ver, empatizar con una mujer abusada, escuchar el abuso, no para ayudarla, sino para decirle al abusador, ojo que está habla. No, realmente pone la piel de gallina. Para que vean los alcances, además del poder que tiene este hombre, cuenta, trata de no meterse mucho en eso, Ronan Farrow, acerca de lo que le ha costado meterse en este tema. Mirá. ¿Por qué? ¿Were a Weinstein himself? Y sí, amenazas, abogados, querellas, bueno, y toda la presión de, che, mejor, ¿te parece meterte en ese tema? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejas y te ocupas de otras cosas? Porque viene el medio, el medio que bancó la investigación de ese grupo de periodistas que también deben haber tenido presiones enormes, estamos hablando de un mega super archipoderoso, estamos hablando de Hollywood, más ni menos, y que el medio siguió adelante, digamos, bancando como editorial, porque, digamos, cualquier querella no solamente irá a los periodistas, sino también como un medio editor al New Yorker y el New Yorker decir, no, vamos para adelante, confío en la información de mi gente. Gente tan poderosa y tan conocida que esto se ha transformado en Estados Unidos y fuera de fronteras también en una especie de gran conversación nacional e internacional, una especie de gran catarsis, ¿no?